Este es un estudio en el cual los investigadores querían averiguar la exposición de los operarios de una fábrica de bolsas plásticas. La exposición de químicos es tanto la parte respiratoria como la dérmica. La gran mayoría de empresas que hacen evaluaciones, cuando las hacen, hacen son evaluaciones inhalatorias, porque son métodos más conocidos y existen equipos para hacer la medición de gases de vapores en ese tipo de industrias. Sin embargo, casi nadie hace evaluaciones dérmicas. No porque no existan los métodos, sino principalmente por el desconocimiento. Entonces, ese tipo de sector económico utiliza tintas, disolventes, isopropanol, alcoholes, y eso genera una exposición. Los alcoholes, obviamente, causan en la piel afectaciones como la dermatitis. Entonces, lo que hicieron los investigadores fue montar equipos de muestreo para la parte respiratoria, tanto en los trabajadores como en la máquina. Pero también querían averiguar la parte dérmica, es decir, qué pasaba cuando los operarios manipulaban las máquinas o creaban los insumos químicos para la fabricación de esas bolsas. Muchas veces las empresas fabrican la bolsa y luego imprimen sobre ella unos logos específicos. Entonces, los investigadores lo que querían buscar era la exposición al tolueno. Para eso utilizaron una especie de cintas, unas cintas que estaban compuestas por un algodón, un carbón activado y aluminio en tres capas. Y todos lo pegaban con esa cinta quirúrgica. De modo tal que cuando el operario manipulara algún producto químico, el carbón activado que tiene la capacidad de absorber vapores orgánicos y va a absorber el producto. Ese tipo de ejercicios con carbón activado solamente se puede hacer con sustancias orgánicas, es decir, disolventes como alcoholes o tíner, barzol, gasolina. No se puede hacer con ácidos fuertes como sulfúrico, nítrico, porque el carbón activado no es buen retenedor de ácidos inorgánicos. Bien, pues esos fueron los resultados de los investigadores. Encontraron, hicieron unas tablas según la superficie de la mano, el tiempo de exposición, el TWA, que es un tiempo, fue la concentración media ponderada, y encontraron la dosis absorbida por la piel de la mano. El trabajador F, por ejemplo, se obtuvo 55 miligramos de polueno absorbido en la piel de su mano. El trabajador D tuvo una exposición de 218 miligramos por metro cúbico a partir de la inhalatoria. El trabajador H obtuvo 6.76 horas, fue el de más alta exposición de todos los analizados. El trabajador K tuvo 231 miligramos por metro cúbico de vapores de polueno. Esto es en la parte respiratoria. En conclusión, la exposición más alta respiratoria fue de 231 miligramos por metro cúbico, y la dosis recibida más alta en la piel de las manos fue de 55 miligramos. Obviamente, estos son datos para una jornada, digamos, de 8 horas. Y eso es importante porque le permite uno conocer cuáles son los diferentes tipos de absorción. Y finalmente, pues los investigadores proponen una fórmula para correlacionar la dosis absorbida a través de la piel con el TWA obtenida a nivel respiratorio. ¿Y esto por qué se debe correlacionar? Pues porque finalmente lo que ingrese por la piel o lo que ingrese por la vía respiratoria, eso va a aportar finalmente a la concentración total de polueno o de cualquier contaminante químico que uno quiera analizar. Como conclusión, ellos afirman, pues, de que estos polueno se pueden permear a través de la piel. Y digamos que si se permea a niveles significativos, contribuyen, o sea, se suman a la cantidad o a la dosis recibida a través de la vía respiratoria. Por lo tanto, esa es la razón por la cual los operarios deben utilizar unos guantes especiales y equipos de protección respiratoria. En esta empresa, pues, como se ve, no utilizaban respiratoria y se veía que no utilizaban guantes. Por eso, hoy en día, toda empresa que maneja disolventes, otro bueno, es utilizar guantes de nitrilo y respiradores con filtros. Según estos resultados, el no utilizar ese tipo de implementos y no mejorar la ventilación puede causar a largo plazo afectaciones, ya sea de la piel o ya sea a nivel sistémico, en órganos como hígado o riñones. Así que estos resultados son muy interesantes y también ese tipo de estudios dermatológicos o dérmicos debe hacerse en aplicadores de pesticidas que también son muy afectados por la manipulación de productos tóxicos.